James Uribe Barón, quien está vinculado a los medios de comunicación a través de las redes sociales, hace varios meses fue intervenido quirúrgicamente del corazón. Él le contó a nuestro compañero William Hurtado Loaiza su experiencia de cómo vivió antes, durante y después este procedimiento médico. Saludamos a los ciernautas que se conectan a esta señal que originamos desde el Parque Los Ángeles de la ciudad de Buga. Hoy tenemos un invitado especial, James Uribe Barón, quien ha venido recorriendo también los diferentes medios de comunicación, escritos ahora en redes sociales y quien meses atrás tuvo un sufrimiento en su salud y pues se ha ido recuperando afortunadamente. A él le damos la bienvenida. James, ¿cómo vamos y qué nos motivó a ser parte de este mundo de las comunicaciones, del periodismo, frente a la labor que está desarrollando? Buenos días, William. Un saludo especial para todos sus seguidores. Pues William, yo normalmente, como sin haber empezado a trabajar en medios, pues veía que las noticias eran muy retrasadas. Usted veía que un noticiero salía cada ocho días o algo así. Tenías que esperar, por decir algo, la prensa que resultara cada ocho días con sus noticias. Pues me nació la inquietud de ir grabando con un teléfono pequeño que tenía, ir haciendo las notas de su edad y las notas de otros municipios. Y ahí fui creciendo en lo que es redes, ¿no? Anteriormente trabajé en un medio, en un medio escrito, pero pues de ahí ya pasé a lo que es redes. Pero ese medio escrito precisamente le dio la posibilidad de ir conociendo municipios, de ir conociendo la ciudad para ir generando esa expectativa de la información y en este caso, pues mucha de ella de tipo judicial y por eso se fue ganando esa posición. James. Sí, señor, así como usted lo dice, claro. Allí fuimos conociendo municipios, fuimos conociendo personas y entonces pues de allí se deriva todas esas fuentes con las que uno puede trabajar hoy en día. Bueno, del medio escrito pasó a redes sociales. ¿Cómo se dio ese cambio? Bueno, ese cambio se dio debido a que, pues, por situaciones que no son del caso, ya no pude trabajar más con medio escrito. Entonces retomé con Valle al Instante, si se puede decir, a hacer notas en un teléfono, como te digo, en ese tiempo pues yo pienso que somos pioneros en lo que es redes, ¿no? Noticias en redes, puedes decir que en el Valle, Valle al Instante tiene un reconocimiento bastante grande, precisamente por eso, porque pues fuimos pioneros. Como te digo, pues sí, empezamos suave a hacer una notica aquí y otra allá y eso se fue creciendo, se fue creciendo y pues ahí nos fuimos metiendo a nivel departamental. Bueno, ¿ya cuánto lleva con Valle al Instante al aire en redes sociales y en ese posicionamiento del que usted habla? Valle al Instante lleva ya seis años. Seis años llevamos ya haciendo las transmisiones, llevando las noticias a las personas. Hemos ido como creciendo, creciendo como medio, como personas, porque a medida que se va trabajando, se van conociendo muchas más cosas que lo hacen crecer como personas a uno también, ¿no? Bueno, James, decíamos allí y es una experiencia de vida. ¿Y por qué lo tomamos así? Porque a muchas personas que han sufrido algunos problemas de salud, algunos padecimientos, pues el dador de la vida les da la oportunidad y tal vez el caso es suyo, una cirugía de corazón abierto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, William, empecemos por los síntomas, ¿no? O sea, un dolor en el pecho, un dolor aquí en este brazo. Consulté dos veces antes de que me diera el infarto con varios diferentes exámenes, ¿no? Electrocardiogramas, exámenes de todos los que usted quiera y todo salía bien, no tenía nada. O sea, se llega un día sábado que la verdad no recuerdo la fecha exacta a la madrugada y sí me da un fuerte dolor en el pecho, más fuerte de los que me habían dado anteriormente y se me sube como la presión. Sí, sí, un calor muy tremendo a esa hora de la madrugada. Afortunadamente, pues, prendimos el ventilador y con el ventilador se me bajó esa presión y luego, pues, ya fuimos a consultar. Muy agradecidos con el Hospital Divino Niño, que hay gente... Sí, porque nosotros consultamos allá y nos atendieron y nos hicieron... Dentro de los exámenes que me hicieron estaban los mismos que me habían hecho siempre, pero pues la doctora, muy, digamos, muy concientizada de lo que yo le conté que me había sucedido, hizo hacer otro examen que se llama un examen de troponinas. En ese examen es donde se mira, se puede ver si una persona ha sufrido un infarto. Entonces, cuando la doctora ya llegó con el examen, muy asustadita... Alarmas encendidas. Sí, ella se le vio en el rostro. Cuando yo la vi a ella, yo dije, ah, caramba, aquí pasó algo. Entonces me dijo, no, usted sufrió un infarto. Usted sufrió un infarto. Usted tiene que irse inmediatamente para... Para Cali, para un centro... Especializado. Especializado. De allí fue la atención muy buena. Como le digo, estamos altamente agradecidos con el Hospital Divino Niño. Claro, porque visualizaron la situación de lo que estaba padeciendo, que en temas normales no ocurría nada. No ocurría nada. Y allí la doctora tuvo ese cuidado y ese examen descubrió que me había dado un infarto y entonces de inmediato trasladado para Cali. En Cali, pues, ya una semana de reposo, mientras como que te acondicionan para hacer una cirugía de esta delante, pues. Y gracias a Dios, sí, salió todo bien. Una cirugía bastante grande, ¿no? ¿Ya cuánto lleva de la cirugía? Ya van seis meses, William, seis meses. Todo ha avanzado muy bien. Aún haciendo unas terapias, fisioterapéuticas. Pero vamos avanzando muy bien, gracias a Dios. Una oportunidad nueva para seguir aquí con ustedes y con la familia. Sí, señor, porque se sigue con Valle al Instante en redes sociales y demás. ¿Qué se piensa en esos estados, en esa situación? El antes de la cirugía, el después de la cirugía. Bueno, a mí me preguntaba alguien muy cercano que si yo no había pensado en morir, en que iba a morir, ¿no? Sí. Pues la verdad, William, yo, dándole gracias a Dios, no, yo nunca llegué a pensar eso. Yo sabía, pero pues ese es un mensaje que le transmite Dios a uno. No es decisión propia. Ajá, sí. Pero yo dentro de mí, yo no tuve miedo. Nunca tuve miedo. Yo sabía, Dios me mandó ese mensaje. Usted, haga de su cirugía, que usted de aquí sale bien, ¿verdad? Cirugía, seis horas, siete horas de cirugía. La familia, lógicamente, preocupada en esos momentos. Pero, vea, gracias a Dios aquí, ya otra vez con ustedes. Aquí es una experiencia muy grande de vida, donde nos damos cuenta quiénes son las personas que están con uno, quién te acompaña verdaderamente en las buenas y en las malas. Un agradecimiento muy especial a mi familia, a mi esposa, a mi madre, a los compañeros de trabajo, como usted, como los demás jóvenes y la demás gente de las redes y de prensa aquí de UGA, que estuvieron siempre pendientes. Y la mejor recomendación es cuidarse. Hay que cuidarse mucho porque, les digo sinceramente, no duele, no siente, pero sí la cirugía es grande y es algo riesgosa. Muy amable. Gracias. Él es James Uribe Barón, representante de Vaya al Instante Noticias, quien, pues, en esa experiencia de vida de la que nos ha hablado, pues, también entrega un mensaje para todos nosotros, que afortunadamente, pues, no hemos tenido esas situaciones y que se pueden prevenir, tal vez, con algunos cambios de hábitos de vida como tal. Esta es la información que seguimos generando en nuestras redes sociales, Censas Noticias, VUGA, y nuestra página de Willer Hurtado Loaiza, también a través de nuestro canal 22 de Telecomunicaciones. La información que seguimos generando en la Ciudad Señora, con producciones Gil Televisión. Yo soy Willer Hurtado Loaiza y esto es Censas Noticias, VUGA. ¡Gracias!